¡Gracias por ver el video! Gabriel le hacía a Márquez Él decía que él estimaba más a los compositores de bolero que a los novelistas Sus colegas Porque decía que un novelista necesita 200, 300, 400 páginas para describir un romance Y un buen compositor de bolero los hacen 32 compases Este no es tan bueno porque tiene 36 Pero yo quise incluir en mi programa Y le pedía a nuestro pianista Alex Brown Que me escribiera el arreglo Sobre algo que nosotros grabamos hace poco Que es uno de los proyectos más felices de toda mi carrera Hicimos todo un disco, 10 canciones Con obras hermosas de un compositor que a lo mejor ustedes recuerdan el nombre De él quizás el más prolífico de todos los compositores de bolero Probablemente uno de los compositores de música popular más prolíficos del planeta El maestro Armando Manzanet Que me honra con su presencia ahí Párate para que te aplauden ahí chicos En dos días Él mismo se brindó Alex Se brindó a escribir Arreglo maravilloso Sobre quien es mi bolero El tuyo favorito es por debajo de la mesa Pero el que más me gusta a mí Es ese que se llama Llévatela Llévatela Es que la Es que la ¡Gracias! 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 Te suplico ¡la lleves! El mono de Lupe. Alex, Alex Brown, arreglista. Y nada más que hay un solo Armando Manzanero, de ese no hay más. Gracias por inspirarnos. Gracias.